No estoy solo y pienso que no puedo ver allá Donde la luna es un horizonte más que alcanza En paso a paso siempre voy, subyendo mi vida Y empezando constantemente con lo que soy yo Es que no quiero que no puedo ver allá Donde la luna es un horizonte más que alcanza Y me siento que no puedo ver allá Un espacio en que confiarán Si es necesario que mis palabras abren por mí ¿Cómo puedo ver allá Si no lo puedo ver allá Donde la luna es un horizonte más que alcanza Eso no puede ser Si no lo puedo ver allá Y me siento que no puedo ver allá Llegué la luna es un horizonte más que alcanza Y me siento que no puedo ver allá Y me siento que no puedo ver allá Y me siento que no puedo ver allá ¡Gracias! 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 No dejemos que se nos queme la ilusión antes de que salga el sol antes de que muera yo por mi parte cambiaré donde quieras estar y sin caminos andaré porque sé que aún podemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!